Vamos a curar a los pokémoncitos. A ver, ¿y este árbol no me dice nada? No me dan nada, tío. Vamos a curar un poquito. Quiero descansar un poquito. Solo un ratito para curar los pokémon. Está bien este método de curación. Está claro que no iba a haber centros pokémon. Me gusta, me gusta. A ver, ¿qué me pide esta? Ese sonido tan rico en matices, ¿cómo se le hicieron para producirlo? ¿Qué me pide? Un miembro de investigación. Bien invitado, pedíte un favor. Quiero saber. Más de Cricketot. ¿No te gustaría a ti también ese misterio de su sonido? Completar la entrada de tipo que des, ¿vale? Vale, perfecto. Toria, muchas gracias. Por tu misióncita. Vamos por aquí arriba, por donde vinimos antes. No sé si viene antes exactamente por aquí, pero... Pero oye. Seguro que también me trae pokémon curiosos. Viendo que por aquí ya no podré subir mucho más, que estará como limitado. Ves, aquí ya no te deja. Llegando al borde. Uh, se pone sonidito intenso, ¿eh? De noche. Se ponen como más agresivos o que los pokémon. ¿Puedo ver? No. Quería ver... A ver, la Y. Mira, los turnos. Si le doy aquí puedo ver más. No puedo ver lo de la Pokédex. Me gustaría ver lo de la Pokédex. La verdad. Estilo rápido. Estilo fuerte. Vamos a hacerle un estilo fuerte. Tómalo. Vale, perfecto. Derrotamos a Sinks. Y perfecto, ¿eh? Puede evolucionar. Puede evolucionar. Primera evolución. Vamos a evolucionar. Evolucionar. Primera evolución. Primera evolución. ¡Qué guapada de evolución! Espectacular. La evolución. La animación de... De evolución es increíble, ¿eh? La evolución de evolución es increíble. Ya os lo digo. Me flipa, ¿eh? La animación de evolución. Uy, ese Sinks, ¿qué ha hecho? No puedo subir por ahí. Oye, ¿qué pasa? No me estás dejando subir por aquí. Ahora. De Sinks, tengo que capturar seis. Ejemplares derrotados, cuatro. Interesante, ¿eh? Interesante. Ha esquivado ahí bien. Ataque rápido. Vamos a luchar. Y vamos a rodar. Estilo fuerte. Porque el segundo se crece. En el segundo, como se crece. Bidoff, no te mueras, ¿eh? Dos veces ataca. Pero ahora me debe de tocar a mí. Me toca a mí. Y con uno normal debería matarle. Efectivamente. Y Bidoff, cancelado por ahora. A ver. Bidoff, cancelado. No sé si... No, 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 no. Mira, esa piedrecita de ahí arriba. La azul. Ojito con ella. Si pudiese llegar ahí. Pero claro. No. Vamos a guardar. Voy a intentar enfrentarme a él para ver en qué nivel está. ¿Vale? Vamos a intentar enfrentarme a él para ver en qué nivel está. Porque entiendo que esto a él le vale verga. Esto a él le tiene que valer verga. Intento enfrentarme a él, pero ¿con quién me enfrento? Es que no tengo nada bueno para enfrentarme contra él. Vamos a rodar. Y el más repelente. Eh, mira. Un Silkun no es un Kaskun. A ver en qué nivel está. Vamos a ver en qué nivel está. Nivel 4. Seamos inteligentes. Es un ataque rápido. No le debe de matar. Un ataque rápido no le debe de matar. Bien. Defensa férrea. Debería aguantar otro más por esa defensa férrea. Es Kaskun. Vamos. Un momento. Un momento. Un momento. Eh, Pokémon. Es que tengo... Vale. Tengo a Silkun. Aún así... Ataque rápido. Vale. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, chicos. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh. Objetos. Porque no puedo... Ah, aquí. Capturado. Vale, 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 vale. Primera evolución y captura del otro tipo. Ahí está la luna. Vamos a enfrentarnos a este. Que me dé... Que me dé... Que me dé ahí... Buena experiencia, ¿no? Vale. Vamos a lanzar esto. Y ahí hay como aguas turbias. Muchos objetos aquí. Eso mola. Ey, ¿por qué no? Vale. El nivel 21. Polvo veneno ya de primeras. Envenenado. Esto no mola. Esto no mola. Lo más mínimo. Esto le ha sido envenenado. Voy a hacerle... Un ataque rápido. Vale. Y ahora vamos a capturarlo. Molaría que te dejasen ordenar los objetos, ¿eh? No sé si se puede. Uf, se ha escapado. La KG me lo mata. Merece la pena, ¿eh? Merece... Merece la penita. Me parece a mí que merece la pena. Eh... Vamos a... Con esto. Sacar a combatir. A ver si aguantamos... Y lo logramos capturar. Es nivel 21. Me dijeron que hasta el nivel 20. Me haría en caso. Pero bueno. Atrapadito. Vale. Perfecto. Nivel 15 tengo a este, ¿eh? No me había enterado. Vale. Pues... Otro más. ¿Qué me ha visto? Un Beautifly. Un Beautifly. Nivel 21, ¿eh? Qué rapidez a la hora de atacar. Vamos a hacer una Quallet. Si hago un estilo fuerte aún soy yo. Uf. Me paraliza. Un Aquallet normal. Paralizador. Ya estoy paralizado. Así que no sirve de nada. Aquallet. No. No quería matarlo. Subimos de nivel. Creo que es hora de irme... A tomar por saco. De ir a recuperar, ¿eh? Jarrón negro. ¿Se capturará? Capturado. Mira. Nivel 22. Espectacular, ¿eh? Puede evolucionar. No me lleva nada el evolucionar. Vamos a guardar. Claramente. Puede volver a evolucionar. Tenemos ahí otra vez que puede evolucionar nuestro querido Pokémoncito. Oxagut evoluciona. Jinx también. Este también vamos a evolucionarlo. Pero por el hecho de quitárnoslo. No por otra cosita. Permitir. La evolución es espectacular. Ya lo teníamos, ¿vale? Ya lo teníamos. Pero seguro que hay uno en este por evolucionarlo. Vamos a Jinx. Evolucionamos. Oxagut también. Espectacular. ¿Qué rapidez? Llevamos tres horas de jueguito. Algo menos, quizá. Pero... Pero bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Van cogiendo buen nivelcito. Me la estoy jugando yendo por otro lado. Quiero llegar a unos nivel 20. Porque la misión parece que va a ser nivel 20. Entonces, si puedo subirlos, pues mejor que mejor. La pena es el de Starly, que está ahí tocadete. Evolución, evoluciones, 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 evoluciones. Uy, no lo recordaba con ese azul tan oscuro, ¿eh? A D-Wat no lo recordaba con un azul tan oscuro, la verdad. No nos hemos acercado aquí, porque quería coger los objetos. Vamos a coger esto de aquí arriba. Ponid a nivel 14, ¿eh? Por las evoluciones estas. Que hemos capturado. Yo creo. Guijarros rojo, me viene bien. A ver. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Me lo coges? Sí. Hierba repelente. ¿Y aquí qué? Por aquí no hay ningún... Pokémon nuevo. Tipo tierra, está esto reseco. Ahora sí que lo veo un poco vacío. No creo que haya matado yo a todos. Así que... No estaría mal algún Pokémoncito más, ¿eh? Nivel 3, frente a Ponita. Se ha aburrido directamente. Vale. Gurpo en el nivel 2. Vamos a hacerle Asquash. Y se va a la verga. Combatico que huirá. Yo creo. Ya estaba en proceso de... No me da mucha experiencia, pero... Tengo que capturar. Y conseguir... Ciertos objetivos. Así que... Me viene bien. Que quiero también subir de nivel. Así que... Genial. 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 No te voy a engañar. Que me parece esto... Auténticamente genial. Vamos a conseguir... Más... Vonguris. Sigue ahí el... Luxio. Ya tengo a Luxio. Aún así... Me vendrá bien capturarlo. Yo creo. Luchar. Asquash. Y era por aquí arriba el... Lo de... El este azul, ¿no? Me lo consigo igual. Aunque no... O sea, ahí arriba. Dije que me iba a enfrentar a él. Y creo que va a ser ya en el siguiente. Vamos a guardar... Tres horitas y cuarto de juego. Vamos a ir guardando y nos vemos en el siguiente capítulo.